¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball 0 Vers 1 Así es, estamos de regreso en la vieja ciudad de Toki Toki City Y nadie me quiere creer que viajé al futuro y que conocí Ciudad Conton Yo les digo a personas así como este chaparrito llamado Goma Oye Goma, ¿sabes que en el futuro la ciudad Toki Toki ya no se va a llamar Toki Toki? Se va a llamar Ciudad Conton Y me mandan al carajo porque dicen que estoy loco De hecho ya me mandaron tres veces a ver al psiquiatra Una de ellas fue la Suprema Kayosama del Tiempo Lo cual me sorprende, ella debería saber todo lo que pasa en el futuro Pero al parecer no, algún día, acuérdense de esto Algún día se le va a ofrecer y cuando la ciudad crezca Y vea que necesita un nuevo nombre Se va a acordar y va a decir ¡Ah! Epsilon dijo que se iba a llamar Ciudad Conton Así que así le voy a poner Y fin, esa es la historia de cómo Toki Toki City Terminó llamándose Ciudad Conton Ahora sí, vamos sin más rodeos a continuar en el punto donde nos quedamos En el episodio anterior que prácticamente yo creo es el último episodio De esta miniserie de la saga de Black Ya derrotamos en el capítulo pasado a Zamasu y a Black que me costó Bastante porque resulta que Zamasu sí, siempre sí es inmortal Lo maté y luego resucitó no sé cómo carajos Pero bueno, el asunto es que lo volví a matar Y esperemos que no vuelva a aparecer Por lo pronto en la siguiente misión llamada La Utopía de Black Tenemos que derrotar a Vegeta, a Goku Y a Trunks Es pelear contra tres Si pelear uno contra dos Está Kanikoro, imagínate uno contra tres Así que... ¡Ah! Y por cierto Me dicen que lleve como personaje A Black... ¡Ah! Caray Ya tengo a Zamasu No sabía que tenía a Zamasu Bueno, me decían que pelear utilizando a Black Pero todavía no lo tengo desbloqueado Así que ya saben que cuando no está el personaje que me piden Pues yo me llevo al mío ¡Chinmarín! Y en vista de que son tres Pues vamos a llevarnos a Zamasu Yo creo que con Zamasu va a ser más que suficiente Zamasu siendo inmortal Técnicamente él debería poder contra dos Así que... No debería haber mayor problema Zamasu, esta es tu guerra Así que peleé, ya le ¡Peléyale, mijo! ¡Pártesela a Vegetta! ¡Pártesela con todo! ¡Ah, caray! Ando haciendo los combos como en el Xenoverse 2 ¡Aguanten, aguanten! ¡Aguántenme las carnes un poquito! Porque ando medio sacado de onda A ver, estos combos se hacen así Se hacen así ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! Ya me estoy acordando Estoy haciendo los combos como en el Xenoverse 2 ¡Várgame! Si quieras o no Si te saca de onda ¡Ah! ¿Qué pasó? Ya se la parquieron a Vegetta Oye Espérate Espérate un momento Yo me traje a Zamasu Porque según esto iba a pelear contra 3 Pero al parecer solo es uno A ver, me vas a decir que van a ir apareciendo De uno por uno Esto se va a ver muy Gandaya, eh Esto Se va a ver demasiado Gandaya Que bueno de por sí En el anime se ve Gandaya De por sí, ¿no? Porque entra Goku a pelear Y tiene que pelear contra los dos Entra Vegeta a pelear Y tiene que pelear contra los dos Entra Trunks a pelear Y tiene que pelear contra los dos Así que creo que esto se acerca un poquito más A como es en la realidad, ¿no? Así son de Gandayas el Black Y Zamasu Así que ya Se me acaba de quitar Mi... Mi remordimiento Ni modo Vegeta Así lo dicta la historia Que te la tenemos que partir Entre dos Lo siento mucho Supre Supre Vegeta Espero que te esté doliendo mucho Igual que en el anime ¡Ah! ¡Carajo! ¿Qué pasó ahí? ¡Uy! Este Vegeta está Demasiado fuerte Ve todo lo que me bajó Nada más con un definitivo Válgame Válgame Bueno pues En cierto aspecto Creo que sí estuvo bien haberme traído Al inmortal de Zamasu A ver Ahora ¿Quién le va a entrar? ¿Tú Goku? ¡Tú Goku eres el siguiente! Bueno Bueno No te tengo miedo Goku No te... ¡Ah! Ya se lo está agarrando el Zamasu Bien Vamos a bajarle La mayor cantidad de vida posible Porque al parecer Goku Creo que tiene más Estoy viendo mal O Goku tiene más vida que Vegeta Creo que sí, ¿eh? Vegeta nada más traía dos barras Y creo que Goku trae tres ¡Válgame! O igual no vi bien Igual y no vi bien Y Vegeta también tenía tres Pero de que Goku se nos va a poner regego Al parecer Está aguantando más Está aguantando más el Kukuu Así que Vamos a darle Un disbar ¡Ah! ¿Para qué me lo mueves? No me lo andes moviendo Zamasu, ¿eh? No me lo andes moviendo De mis ataques definitivos Es los que siempre Lo que siempre Me ha caído bien gordo De... De pelear Utilizando compañeros Que le vas a lanzar Un ataque definitivo Que requiere de que se quede estático Y terminan moviéndotelo ¡Ahí está! Se lo comió Todito ¡Uy! Se acaba de activar El almaceta de... El almaceta de... Y con esa almaceta Soy más poderoso Que antes Goku Lo siento Lo siento Pero si antes no tenía Esa oportunidad Ahora menos Les di a los dos Les di a los dos Que un ataque definitivo ¡Ve cómo se me carga el ki! ¡Ve cómo se me carga el ki! ¡No puede ser esto posible! Apenas le doy dos golpes Ya no me acordaba Lo bien que se siente Utilizar esta almaceta, ¿eh? Acabo de aparecer Trunks del futuro Eso significa Que hice bien En haberme atraído En haberme traído a Zamasu Porque ahora somos Dos contra dos Esto ya está Un poquito más parejo, ¿no? Esto ya está Un poquito Más parejo Goku Pégame si quieres Pégame Pero No puedes No puedes hacer nada Yo no necesito La transformación Del Super Saiyajin Cuando tengo El almaceta de ¡Mmm! El almaceta de ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Cómo se les ocurrió Ponerle esa almaceta así? No entiendo ¿En qué cabeza cabe? Dijeron ¿Cómo le ponemos El almaceta del Supremo Kaiyosama De hace 400 mil 877 generaciones? ¡Pues no sé! Póngale ¡Mmm! Y ya Problema solucionado, ¿no? Lo bueno es que Estaban inspirados Porque si no Imagínense Lo que hubiera sido De esa almaceta Si no hubiesen tenido Inspiración Estos señores ¡Uy! Estar a punto de partírmela Ok Ok Ikibank ¿Por qué dice Ikibank? Yo escucho como que dice Ikibank Pero Se supone que es Big Bang ¿No? Se supone que es Big Bang Big Bang Y ahí va otro Ahí va otro más Eso es Estoy spameando ahorita Porque yo casi no spameo Con mi personaje Porque en realidad Con mi personaje No puedo spamear Porque no tengo la transformación Del Super Saiyajin Pero cuando tengo el almaceta De Si puede spamear Y bien bonito Y bien bonito Que puedo spamear Míralo Míralo como se muere Míralo como se muere Se lo aguantó todo Se cubrió todo el ataque Completito Bueno Eso solamente significa una cosa Con Trunks No funcionan las spameadas Así que Con puro puño limpio Me lo voy a reventar Con permiso Y adiós Se acabó esto Se acabó esto No liberamos Alguna misión oculta Al parecer ¿No? Rango A No se pudo tan mal Yo me esperaba una B Como siempre Siempre me dan rango B Cuando no me llevo al personaje Que me piden Pero esta vez me dieron Una rango A Significa que Zamasu y yo Lo hicimos bien Bien Zamasu Te doy like ¿Por qué no me llevaste a mí En vez de esa sabandija de Zamasu? Sil por favor Eran dioses super saiyajin Te le iban a partir En un 2x3 Aparte Tú no eres parte de esta Parte de la historia Así que Tú no eres parte de esta parte De la historia Creo que si está bien dicho Así que No te metas Está bien que te creas perfecto Sil Pero tampoco seas tan narcisista Mi hijo Te hace daño Te hace daño El plan Cero humanos De Zamasu Condiciones de victoria Derrotar a Zamasu Y a Black Eso es todo lo que me piden Uff Esta es la última misión Y con ella Finalizamos la saga De Black En esta miniserie Ahora El asunto es ¿A quién me llevo? Si voy a pelear La última vez que pelee con ellos Estaban perros Ahora deben estar todavía Más perros Tienen que estar el doble de perros Así que Vamos a simular Como siempre Que Vegeta Estaba tirado en el piso Porque pues de hecho Vegeta apenas empieza a pelear Y luego ya no pelea Así que voy a utilizar A mi personaje Vamos a utilizar A Trunks Transformado en Super Saiyan 2 Y vamos a utilizar A No sé si llevarme a Goku O llevarme a Vegeta Pero yo creo que me conviene Llevarme a Goku Por su alma Z ¿Sabes? Por su alma Z Que les quita La mayor parte de resistencia A los oponentes Me voy a llevar a Goku Para que me ayude En esta pelea El plan 0 humanos De Zamasu Somos 3 contra 2 señores Ni modo que no podamos La última vez si pudimos Así que esta vez También deberíamos poder ¿No? Se supone Es que la cantidad de resistencia Que tienen estos monos Es tremenda Tremenda la cantidad De resistencia que tienen Bien, 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 bien Bien, bien Eso Vamos, vamos, vamos Hasta ahorita Me he estado defendiendo Bien de Black Significa Creo que yo no había peleado Con ellos Creo que En serio Creo que yo no había peleado ¡Ah, caray! ¿Qué haces aquí Zamasu? ¿De veras te quieres morir? ¿De veras te quieres morir? Desgraciado ¡Pues muérete! ¡Cómete tú! ¿Pero cuánta vida le baqué? ¿Se checaron eso? A ver Voy a hacer otra carga Otra carga de energía Vamos a esperar A que vengan pa' acá Vamos a esperarlos A que vengan pa' acá ¡Y! ¡Toma! ¡Vuélvetela a tragar! Le baqué menos Le baqué menos Que hace rato Pero le fue de la patada ¿Eh? ¿Qué cantidad de vida Le bajo Con estos ataques? Señor Zamasu Espero que se le cargue pronto La resistencia Si no Lo voy a matar En un 2x3 En un 2x3 Uy ya se le cargó Bueno No pasa nada Tengo otro Big Bang Kamehameha ¿Qué? ¡Me ignoró! ¡Me ignoró! Y me dejó aquí hablando Solo el desgraciado ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio el desgraciado! Ok Vamos otra vez Vamos otra vez Pégame a mí Zamasu Pégame a mí Si te crees muy valiente Pégame a mí Pégame Desgraciado Ok Vamos a danzarle Al cabo esta sí lo persigue Con esta no hay necesidad De atinarle a él Forzosamente Así que Vamos 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 Un Kamehameha Lo mandamos a volar Eso Eso Combo 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 infinito Combo infinito Combo Hijo de su madre Ya se le cargó la resistencia a este mono No De hecho todavía no De hecho todavía no Todavía tengo oportunidad Ahí va Big Bang Kamehameha Se lo comió Ay me lleva el carajo Me volvió a dar el desgraciado ¿Qué no le di? ¿Qué no se supone que le había dado? Bueno Ahí le va Una cucharada de su propia medicina Ya para terminar con su Ay Su dolor y su sufrimiento Solo queda Black Solo queda Black Señores Ayúdenme por favorcito Que me está persiguiendo Y tengo muy poquita vida Tengo muy poquita Muy poquita vida Péguenle Suérenselo Eso Eso Así Ahí entretenganmelo Ahí entretenganmelo En lo que cargo una Genki Dama Hijo de su madre Viene por mi otra vez Me dio Y a fuerzas quiere venir por mi A ver Voy a Lanzarle un Big Bang A ver si le hago eso Creo que ya Está vulnerable Suénenselo Está vulnerable Suénenselo con todo lo que tenga Eso es Eso es Me lo reviento Me lo reviento Que me lo ando reventando Eso Se murió Uf Viene alguien Viene alguien señores Si Zamasu Ya sabía yo Que no se iba a dejar Morir tan fácil Me voy a echar una cápsula ¿Qué está pasando? Se transformó en Algo Creo que se acaba de transformar En algo No sé exactamente en qué Pero se transformó en algo Eso me queda clarísimo Vamos a darle Otra vez Para acabar con todo Uy Le bajo más que hace ratito No hombre Ahora sí ya Ahora sí ya No vas a poder contar esta Nunca ¿Me oyes? Nunca la vas a poder contar Vas Vas Según él se transformó Pero está más débil Que antes No sé de qué le sirvió Transformarse En lo que sea Que sea transformado Si ni aguanta nada Cometelo 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 Híjole Me lo movieron Hijos de su Me lo movieron Híjole Va Va con su ataque Va con su ataque Va con su ataque Bien Bien Ahí le va Otro Por la espalda No tengo que dejar Que maten a Trunks No voy a dejar Que nadie muera El día de hoy ¿Saben? Ustedes son mis amigos Son mis compañeros Y yo no voy a permitir Que ninguno de ustedes Muera hoy ¿Me oyen? Nadie Va a morir El día de hoy Ninguno de mis compañeros Ah que la fregada Ah que la fregada Vas Con esto Trunks No te le arrimes No te le arrimes Que te mata Trunks No te le vayas a arrimar Por favor ¿Eh? Sí Porque tampoco te puedo defender No Trunks No Los dos se murieron Ah no Solo Trunks Bueno Todavía me queda uno No voy a dejar Que más de un compañero Muera el día de hoy No voy a permitir Que más de uno muera Sí Salve a Goku Por lo menos Trunks Eh Lo siento Perdóname Perdóname por favor Pero No pude hacer nada al respecto Si tú querías Ahí insistir Te dije No te arrimes Y tú estabas de necio Allí arrimándote Y te cayó la pelota En la cabeza Lo siento Trunks Fue totalmente tu culpa Yo me siento en paz Me da carajo Le pegué al micrófono Yo me siento tranquilo Debería sentirme mal Pero No De hecho no Fue culpa de Trunks Eso lo sabemos todos Y aquí está Completada de principio a fin Toda la saga de Black Aunque no sé ustedes Pero yo me quedé con un vacío Y es que de verdad En serio tenía muchas ganas De encerrar a esos dos Utilizando el Mafuba Pero Desgraciadamente Me temo que eso no es posible Por lo menos En esta versión De Dragon Ball Xenoverse Si en el anime Se utiliza el Mafuba Para encerrarlos Muy probablemente Sea una técnica Que se implemente En el Dragon Ball Xenoverse 2 Así que eso estaría Bastante bien Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal No se olviden de dejar Muchos likes Porque probablemente El gameplay siguiente De Dragon Ball Xenoverse Sea ya El comienzo oficial De la serie De Dragon Ball Xenoverse 2 Así que estén atentos En las redes sociales Porque yo les avisaré En cuanto lo tenga En mis manos Nos vemos la próxima ¡Chao!